Es que el Partido Popular no puede dar por roto algo que nunca ha existido. No han existido negociaciones desde hace muchos años, que ya va para cuatro años la renovación del Consejo pendiente, porque en julio del año 2018 es cuando se abre el proceso de renovación de los vocales del Consejo, ya vamos para cuatro años. Y yo lo que le pido al Partido Popular es que tenga sentido de Estado y entienda el daño institucional que está causando en nuestro país y también el daño a nuestro prestigio internacional.